A tu tiempo, mi señor, a tu tiempo, uoh, uoh, esperaré por tu tiempo y tu dirección, uoh, uoh. A tu tiempo, mi señor, a tu tiempo, uoh, uoh, esperaré por tu tiempo y tu dirección, uoh, uoh. Esperaré, yo esperaré a que me guíes donde tú me quieres. No sé que es un plán para mi saldere, pero solo tú lo puedes hacer. Esperaré, yo esperaré a que me guíes donde tú me quieres. Yo sé que es un plán para mi saldere, pero solo tú lo puedes hacer. Te voy a ser sincero, a veces me desespero, porque quiero hacer señor la obra del collero. Pero tu voluntad es la que yo siempre espero, es la que siempre busco y la que siempre anhelo. Pero que solo tú sabes lo que vas a hacer, no puedo hoy dudar la inteligencia de él. Que dame paso y me tenés siempre la fe, porque por tu tiempo yo señor esperaré. A tu tiempo, mi señor, a tu tiempo, uoh, uoh, esperaré por tu tiempo y tu dirección, uoh, uoh. Esperaré por tu tiempo y tú dices loco Esperaré, yo esperaré a que me guíes donde tú me quieres Yo sé que tu plan para mí es grande, pero solo tú lo puedes hacer Esperaré, yo esperaré a que me guíes donde tú me quieres Yo sé que tu plan para mí es grande, pero solo tú lo puedes hacer Muchas personas que su tiempo lo han tratado Y el tiempo del señor solamente ignoraron Pero que al final lo que tuvieron fue un fracaso Y solo fue la fama lo que siempre anhelaron Trataron de cantar con su propio poder Si hice una ilusión y olvidando su fe Hicieron toda clara y no pudieron comprender Que toda gloria de la lleva el rey del rey Y ahora me pregunto dónde es que está aquel Aquel que había dicho que el tiempo era leer Que hizo lo que hizo y no se piso someter Y ahora no se ve ni se escucha más de él Por eso yo me quedo siempre finca y en los pies Porque por tu sangre yo sé que me la bastes Y ahora solo espero que me dirijes y guíes Por eso por tu tiempo yo señor esperaré A tu tiempo mi señor, a tu tiempo Esperaré por tu tiempo y tu dirección A tu tiempo mi señor, a tu tiempo Esperaré por tu tiempo y tu dirección Esperaré yo esperaré a que me guíes donde tú me quieres Yo sé que tu plan para mí es grande Pero solo tú lo puedes hacer Esperaré yo esperaré a que me guíes donde tú me quieres Yo sé que tu plan para mí es grande Pero solo tú lo puedes hacer Porque el tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de dolor Tiempo de sufrir, tiempo de soñar y de decidir Pero el tiempo del señor no lo puedes elegir Porque el tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de dolor, tiempo de sufrir, tiempo de soñar y de decidir Pero el tiempo del señor no lo puedes elegir Es su tiempo